Seguimos con las informaciones. El ministro de Justicia, Aldo Vázquez, señaló que se debe respetar la presunción de inocencia en el caso de la primera dama Nadine Heredia. Asimismo, confía en que los jueces actúen con independencia. El fiscal Germán Juárez no ha descartado la posibilidad de incluir a Ollanta Humala en el proceso por lavado de activos una vez que culmine su mandato como presidente de la República. El ministro de Justicia, Aldo Vázquez, consideró que en estos casos se debe esperar las investigaciones para verificar los alcances de la protección constitucional que tendría Humala Tazo como expresidente. El sentido de la protección constitucional en relación a la inmunidad de un expresidente es precisamente evitar cualquier mecanismo de persecución política. Vázquez evitó opinar sobre el impedimento de salida del país contra la primera dama, sin embargo señaló que cualquiera sea el caso, se debe respetar la presunción de inocencia. El que los jueces y fiscales actúen con plena independencia de cualquier poder político o mediático y esperamos que en su momento las autoridades jurisdiccionales puedan tomar sus decisiones. Los elementos que se hayan presentado en el proceso que por supuesto tienen que tener el rigor que corresponde. En relación a la supuesta carta que el expresidente Hugo Chávez habría enviado a la primera dama, dijo. Justamente los peritajes serán los que establecerán si es que ese documento tenía algún valor o no lo tenía. En cualquier caso los fiscales y los jueces tienen por supuesto la obligación de verificar la autenticidad de los documentos que se presentan en un expediente. En otro momento informó que la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia viene amparando la defensa de 16 de las 18 menores que sufrieron abuso sexual por parte del profesor Luis Vázquez da Silva de Cajabamba.